Hola, hoy es el 2022, el día de 4 de diciembre, en el día de hoy, voy a empezar tu lengua de 30 días de estudios en español. Ahora voy a empezar el nuevo año, nuevo bebida. Bea y Lynn están en una fiesta de año nuevo. ¿Quieres más vino? Está bien, pero el próximo año voy a dejar de tomar vino. Está bien, pero el próximo año voy a dejar de tomar vino. ¿Ah, sí? Sí, y también voy a dejar de ver televisión. Voy a practicar yoga todos los días y voy a salir con más personas. Año nuevo, vea nueva. Entonces, vamos a pasar menos tiempo juntas. ¿Por qué dices eso? Me encanta mirar la tele y odio el yoga. No entiendo por qué las cosas tienen que cambiar. Lin, pero podemos... Un chico guapo camina cerca de ellas. ¿Por qué no vas a hablar con él? Quieres salir con más personas, ¿no? Lin se va. Hola, ¿quieres algo de tomar? No, quiero pasar más tiempo con mi amiga Lin. Lin, no quiero cambiar. El año pasado fue genial. Nos divertimos mucho. ¡Qué bueno! Porque no puedo ser amiga de alguien que no mira la tele. ¡Ey, quehí, quehí! ¡Bají, quehí, quehí! ¡Suscríbete al canal!